Tiene la palabra la diputada Silvia Gabriela Lospenato. Muchas gracias, señor Presidente. El 19 de abril del 2019 vine a este recinto a compartir la historia de la Ley de la Economía del Conocimiento. Y esta ley tiene una historia porque fue co-creada con el sector más dinámico de la economía argentina, a través de una mesa sectorial que funcionaba en el poder ejecutivo de nuestro gobierno, del Presidente Macri. Una ley que era la continuidad de una política de Estado que había empezado con la ley del software y que a fuerza de mantenerse en el tiempo, durante muchos años y distintos gobiernos había permitido el desarrollo de un sector muy pujante de nuestra economía, un sector que genera empleo privado de calidad, en blanco, con altos salarios. Una ley que le permitía al talento argentino expandirse aún más porque incorporaba nuevos procesos que permitían encadenar el conocimiento de esta industria con el agro, con la minería, con la industria tradicional. Una industria llamada a multiplicar y derramar los beneficios que recibía en el crecimiento y la mejora de todo el entramado productivo argentino. Una ley que votamos por unanimidad. Me llama la atención cuando hablan con desdén de la ley que votaron muchos de los que hoy están ocupando estas mismas bancas. Una ley que trabajamos con el sector privado. Sí, señores diputados y señoras diputadas. Porque trabajar con el sector privado no es mala palabra. Eso es lo que hace cualquier país que busca desarrollarse y crecer. Se alía con su sector privado productivo para crear empleo, que es la única vacuna que existe contra la pobreza. Empleo privado que hace años este país no genera. Manifestando el síntoma más evidente de nuestra imposibilidad de crecer. Ese día yo decía textualmente, esta ley es una señal de confianza al sector al que le vamos a pedir que sea exitoso, que genere empleo formal de calidad, que incorpore a los jóvenes y que mejore la participación de las mujeres en este sector. Pero principalmente le pedimos que se conviertan en el sector más dinámico de la economía argentina. Pero en lugar de continuar con esta política, los propios diputados que hace unos años, apenitas, la votaron, en lugar de cumplir esa promesa que no le hizo un partido político, no se lo hizo cambiemos, se lo hizo toda la dirigencia política argentina, y era un compromiso para la creación de empleo para la inversión, lo primero que hicieron fue suspender la ley. Después mandaron un primer proyecto que le reducía beneficios. Cuando acordamos ese proyecto, porque algo tenía que salir, porque no podíamos decirle a un sector al que le habíamos prometido inversión que ahora no se la íbamos a dar, lo cajonearon durante meses en el Senado y finalmente dentro de una hora, una hora y media, van a terminar de cercenarlo, porque siempre es posible empeorar las cosas. Pero además, como ya se dijo, se hizo a espaldas del sector, sin escucharlo, sin comprometerlo. ¿Y saben por qué? Porque detrás de esta ley hay una mirada anti-empresa. Digan lo que digan. La demonización de las grandes empresas, si son grandes son malas, si tienen capital extranjero son malas, si generan miles de puestos de trabajo, no importa, porque una actitud anti-empresa es una actitud anti-empleo. Lamentablemente en los últimos tiempos he visto a muchos celebrar en las redes sociales que se vayan empresas de la Argentina, con una falta total de empatía, con los miles de trabajadores que se quedan sin empleo y con las miles de pymes que se crean sin sus clientes, por no hablar de los consumidores que nos quedamos cada vez con menos opciones. Pero sobre todo, una falta total de empatía con las miles de oportunidades y de sueños que se destruyen cada vez que se pierde un puesto de trabajo de calidad en blanco en el sector privado. Uno de mis mejores amigos es hijo de una familia de inmigrantes. Su mamá, como la mía, es modista y uruguaya. Se crió en un hogar mono-marental, en el que nunca sobró nada, o más bien diría que faltaron algunas cosas. En su pequeña habitación, de muy chiquito, siempre estaba empapelada, llena de fotos de aviones que recortaba de las revistas. No hacía falta preguntarle a ese nene qué quería hacer cuando fuera grande. En el 98 quedó entre los 100 candidatos de los 500 postulantes para la Escuela de Aviación Militar. Luego, de 4 años de trabajo, quedó entre los 50 egresados como al Férez y dos años después, entre los 34 pilotos que egresaron de la Escuela de Aviación Militar ese año. Estuvo 10 años en la fuerza cuando se casó de la falta de inversión, de mantenimiento de las naves, y después de que falleciera un compañero, justamente por un accidente evitable, por falta de mantenimiento, abandonó la fuerza. Sin ningún contacto, rindiendo exámenes solamente, logró ingresar a una aerolínea comercial, primero como copiloto de cabotaje, luego regional, y después de muchas horas de vuelo, de capacitarse, de rendir exámenes, de certificar, en el año 2017 llegó a comandante. A Pablo nunca le regalaron nada, nunca es nunca. Después de 20 años de carrera, logró llevar en su uniforme las cuatro tiras de comandante. Hace dos meses, se convirtió en uno de los 230 pilotos que perdieron su trabajo cuando la TAM decidió cerrar sus operaciones en el país. Ver su video de despedida, que lo compartí en mis redes, por si alguno lo quiere ver, no solamente me hizo llorar por él, por su historia, por el sacrificio de su mamá, sino porque fui consciente de que Pablo era solamente uno más de las 900.000 personas que, según la UCA, perdieron su empleo en este año. En un país donde cada semana se va una gran empresa y cierran decenas de pymes. Esta debería ser nuestra principal preocupación en este Congreso. ¿Cómo evitamos que cierren las pymes? ¿Cómo evitamos que se vayan las empresas y que se lleven con ellas el empleo de nuestro país? Con la ley que mandamos al Senado, teníamos una oportunidad. Sin embargo, las reformas que introdujimos empeoraron la ley. Hoy a este sector, capaz de mover el carro para adelante, a este sector que tiene una enorme potencia, también le damos la espalda. Por esa falsa concepción de que si hay un sector que le va bien, hay que subirle los impuestos, hay que bajarle los beneficios, hay que regularlo más, o cualquiera sea lo que dicte la mentalidad anti-empresa. Ya terminó, Presidente. A mí me llena de orgullo que hayan nacido aquí, en la Argentina, empresas como Satelogic, como Mercado Libre, como Globant. Creo que debemos ser el único caso en el mundo que ataca a sus unicornios. Estoy segura que después de esta noche, muchas de las empresas que en esa mesa sectorial se habían comprometido a generar 15.000 millones de dólares de exportaciones, 200.000 puestos de trabajo en los 10 años en los que va a regir esta promoción, ya no van a ser esas inversiones. Atrás van a quedar los sueños de muchos Pablos. Muchas gracias. Gracias, diputada Lospenato. Gracias. Gracias.